Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos diga que no sé sentir Dios En la noticia que no sé sentir Dios ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos Un abrazo enorme, bienvenidos Estamos listos aquí En el despedida tarde de la mañana Sonó el timbre, sonó el timbre Eso nos vamos, nos vamos al recreo Iniciamos señoras y señores Las clases, iniciamos para todos ustedes Otro examen más Para llevarles en lo mejor Lo mejor de información y entretenimiento Gracias a la bendición de Papito Dios Estamos otro día con todos ustedes Porque hoy día es viernes ¡Chiquito! Tendremos el mismo El chiquito del viernes, ¿no? Y hoy día fue la tricolor Ecuatoriana Hoy fue el... Hoy fue el joder Sí señor 5 y 46 de la mañana Frente a su combinado Su similar de Venezuela Partido para la tarde Saque, saque, saque eso Ahora sí señoras y señores Y la mañana No está completa Si no es con la presencia de ella De la diva De la amazonas De la indomable Esa mujer que ya no está Atrapada por su pasado Ya el pasado la ha soltado Señoras y señores La que todo el mundo quisiera Que esté ahí con usted Pero está en sus corazones diariamente Con ustedes Con ustedes Y para ustedes Alison Garrillo La patra Con la que amanecemos el día de hoy Tenemos el buen ánimo La noticia Las ganas de querer estar aquí Como tú lo mencionas José Luis Estamos aquí Estamos allá Estamos más allácito La idea es poder llegar Poder compartir De esa jornada informativa Con usted Que está en casa Y nos da a nosotros El gran placer El privilegio La dicha De poder informar Con responsabilidad Con compromiso Con profesionalismo Muy buenos días A todos los hogares ecuatorianos Estamos a la vuelta De la esquina Del fin de semana A la vuelta De la esquina Del fin de semana Y también de la Navidad Ya se acerca Para mí A mi gusto El mejor mes Del año Aparte de mi cumpleaños Que es en septiembre Obviamente Perdón A comer pastel A comer lechona Roja Cantúle Y a beber ron Que venga bolsilla Venga de todo Sí, sí me doy cuenta 5.38 De la mañana Para los televidentes Vamos a los dos Y tenemos a nuestro compañero Ya listo, ¿no? Así es Vamos a enlazarnos En exteriores Inmediatamente Con Carlos Julio Gurumendi Quien está en algún lugar De la ciudad Para ponernos al tanto De los últimos acontecimientos Buenos días Carlos Julio Adelante ¿Qué nos tienes Carlos Julio? Muy buenos días Todavía no amanece Mira ¿Qué tal? Mi querido José Luis Alinso Un fuerte abrazo A todos nuestros televidentes Hoy día jueves ya A pocos A pocos A pocas horas De terminar esta semana Dura de trabajo Y oiga Estamos en el cantón vecino Eloy Alfaro Durán Donde hace pocos minutos Se reportó Dos muertos En la parte de atrás En el cerro De las cabras ¿Cómo fallecieron? ¿Cómo los asesinaron? Más adelante Se los contamos Pero mientras usted descansaba Mientras usted estaba en su casa Durmiendo placenteramente Los hechos violentos Que se registraron En la ciudad de Guayaquil Uno de ellos Llamó mucho la atención Un joven De diecisiete años De edad Recibió Dieciséis Impactos de bala En el Guasmo Sur De Guayaquil Más adelante Nuestro compañero Jorge Salazar Nos está preparando Una nota periodística Para que usted la conozca Aquí en su informativo Al despertar de la noticia Compañeros Muy buenos días Aquí iniciamos Muy buenos días Carlos Julio Gurumendi Compañeros Estaremos atentos Acá De este reporte Donde se registraron El día de ayer Nuevas muertes Violentas Mira No es lo que realmente Queremos escuchar Pero es parte De los últimos Acontecimientos Hechos noticiosos Y nosotros aquí A través del despertar De la noticia Te pondremos al tanto De todo Muy bien Perfecto Muchísimas gracias Más adelante Vamos a estar en contacto Contigo Son las cinco y cincuenta De la mañana Y hoy se celebran Doscientos un años De la independencia De la Tacunga Los patriotas De esa localidad Se organizan Durante los primeros días De noviembre Para buscar la emancipación Luego de haber Contribuido A la GESA Del 9 de octubre De 1820 Es así como Atacan El cuartel Realista Logrando la rendición De los soldados Españoles Y con esto Obviamente La oportunidad De independizarse Al igual que Ya lo iban haciendo Algunas provincias Y algunas ciudades Del territorio ecuatoriano Precisamente En ese año 1820 Donde Guayajil Fue de la primera El 9 de octubre De 1820 Así que Felicitaciones A la Tacunga Decía mi primito Me voy a Catalunga ¿Dónde es Catalunga? Allá para arriba En el cierro En el cierro No, en la sierra Sí, correcto En la Tacunga Ahí está la mamá negra ¿Usted la mamá negra? Las fiestas Escucharon la mamá negra ¿Alguna vez? La mamá negra ¿Te cuento que no? ¿Y usted? Todavía no ¿En serio? Pero sé que en algún momento Estaría Le va a tocar Ir a la fiesta Le va a tocar ¿Y usted? Obvio también La mamá negra Sí, ahí estaremos Entonces En algún momento Visitando Obviamente La Tacunga Que es una tierra Extraordinaria Me han contado Me han dicho Pero es uno de los lugares Uno de los puntos Que me falta Pasarle ahí Bueno, tenemos que dar la vuelta En el próximo carnaval Y visitar La Tacunga Esta ciudad Esta provincia hermosa Maravillosa Que el día de hoy Celebra 201 años De independencia Bien para ustedes Bien por esta Esa heroica Que nos dio la libertad Gracias por contribuir Gracias a la historia Y forma parte pues De todas las bellezas Que tiene Esta mi tierra linda El Ecuador Tierra de todo Esa canción A los años A nada Se le agranda el pecho ¿Cómo? Se le agranda el pecho Se le agranda el pecho De ser ecuatorianísimo Se le ponen La piel de gallina Se le ponen Ambiente con el hindo nacional Oye y a la gallina Se le pone la piel de humano Me imagino Me imagino de pronto Claro, con la piel de gallina Se le pone el hombre ¿Qué agro que eres? Y a la gallina Se le pone la piel de humano 5 y 52 de la mañana Señoras y señores Ahora si Nos vamos a Nos vamos a arrancar La información De esta manera Mi querida Así es Un herido Dejó un nuevo Enfrentamiento A bala Esto ocurrió En la penitenciería Del litoral Personal de Interagua Trabaja Trabajaba dentro De la cárcel Cuando se produjo La balacera En cuatro pabellones La policía Logró controlar El incidente Veamos Era la mañana De ese miércoles Y de lo que ya Se está haciendo Rutina Se escuchaban Múltiples Disparos En la penitenciería Del litoral Los presos Habían sacado Armas de fuego Que en los operativos Los uniformados No logran Encontrarles Se enfrentaron Otra vez Mientras personal De interagua Realizaba Trabajos En el interior De este centro De privación De libertad Había personas Que estaban Trabajando Al interior Específicamente Haciendo trabajos De limpieza De los canales Al escuchar Estas detonaciones Se refugian Ellos En una parte Donde son Los talleres Acompañados De uno De los directores Inclusive De aquí Del centro El STAI Informó En su cuenta De twitter Que esta mañana Hubo detonaciones En los pabellones Uno Dos Ocho Y nueve Del centro De privación De libertad Cuallas Número uno Que esperan Un informe Oficial De la policía Sobre los resultados Del operativo Además Se conoció Que un PPL Fue herido Hemos evacuado También al herido Se ha ido En la ambulancia No es una herida De gravedad Ha sido En el brazo La herida Es producto Del enfrentamiento Que ha habido El se encuentra En una casa De salud Mientras que aquí Se realizaba el control Con elementos De las fuerzas armadas Y equipos tecnológicos Tenemos drones Tenemos nuestros Equipos de inteligencia Nuestros equipos tácticos Y nuestros equipos De reacción Todo en conjunto Podemos operar Ante cualquier Eventualidad O acecho Que pueda presentarse Al interior De la penitenciaría En el exterior Familiar Es a Reos Realizaron un plantón Con globos Pancartas Y camisetas blancas Exigiendo que cesen Estos hechos violentos En el centro De los pabellones Y algo más Con el tema De la salud La enfermedad Que tienen La tuberculosis Y la carne Se les ha caído Por la falta De alimentación Los han castigado Cada vez que hay problemas Los castigan En tanto En tanto Un video Sobre una supuesta Tortura A un preso A quien Otros Ingresan Su cabeza Y tórax A un tanque Con agua Enviando esto A sus familiares Para que les depositen Dinero La Secretaría De Derechos Humanos Le solicita A la Defensoría Del Pueblo Activar el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Y otros tratos O penas crueles Inhumanos Y degradantes De acuerdo A sus competencias Informó Charlie Pisa Bueno Ya no es novedad Se ha hecho Una práctica Común Consuetudinariamente Nosotros estamos Informándoles A todos ustedes Lo que pasa En las penitenciarias O mejor dicho En este centro De reclusero En especial Donde se ha registrado Una nueva balacera Y esta vez Fueron cuatro pabellones Ni siquiera que fue En uno nomás La disputa De los pabellones Es perenne Es permanentemente Por parte De algunas bandas Que todos Conocemos Creo yo Que es Vox Popul No necesitamos Un pronunciamiento Oficial Para indicar Que ellos Están lastimosamente Manejando adentro Absolutamente Absolutamente Todo Y que les cuesta A la policía Que les cuesta A los militares Que hacen sus operativos Obviamente Van a hacer sus operativos Se meten Enredadas Por aquí Por acá Pero al cabo Del otro día Prácticamente Al amanecer Ya hay nuevas armas Nuevas granadas Nuevos fusiles Que hay también caletas Donde se almacenan drogas Armas blancas Donde aparecen gimnasios Donde aparecen piscinas Donde aparece Absolutamente todo Y obviamente La persona que tiene que hacer Su fila normal Para visitar a su familiar Lo revisan Pero para arriba Para abajo Lo ponen al techo Lo ponen para abajo Anda compra esto Anda compra por allá Si no No puedes entrar Y que se ha hecho De una mala manera Era una mala práctica Y realmente Y realmente no sabemos No lo saben Bueno imagínate Y paria de las autoridades Que les compete Estar dentro De lo que es El tema de prisión De las cárceles Han reconocido Que el tema Se les ha salido Ya de las manos Es más Hasta el día de ayer Nosotros Nos enteramos Que se están haciendo Estudios Que se están Haciendo ciertas Planificaciones Que todavía No se puede comentar A la prensa Pero hay muchas opciones Se dejó como una carta abierta Al posible hecho De que se pueda Destruir esta prisión Y que se puedan Construir una nueva O sea no sabemos Es una de las tantas cosas O peticiones Que dice la ciudadanía O que uno dice Bueno se puede hacer esto Se puede hacerlo de acá Pero al final Son las autoridades Que van a decidir Lo que si es cierto Es que esto está Fuera de control No hay miedo No hay temor No hay respeto Por nada Ni dentro ni fuera Imagínate Entonces esperemos Que con el tiempo Las situaciones O las decisiones Que vayan a tomar Las autoridades Logren dar mejores resultados Y que esta situación O sea cambie Pare Y que digan Como tú mencionas Hasta aquí llegó Y esto no se permite más Porque si no Imagínate a donde vamos a parar Hay una Hay que hacer Totalmente acuerdo Porque dicen Ay ustedes hablan Hablan y no han solucionado Nosotros no somos quienes Claro No somos los que tenemos Que tomar las medidas Podemos decir Bueno se puede hacer esto Se puede hacer esto Como sugerencia Reestructurar Mandar abajo Construir una nueva Pedir ayuda internacional Porque si ya nosotros No podemos Exactamente Porque somos muy pocos elementos Para la cantidad De situaciones que se dan Busquemos ayuda internacional De arranque hay una Sobrepoblación carcelaria Así es Bueno esa La estructura física No abastece la demanda Para hablarlo De una manera De un término De tantos PPLs Que se encuentran Así es Hay algunos que están Sin sentencia Que tienen un año Dos años Tres años Que no se sabe Si el juez Les va a otorgar La libertad O si van a tener Que pagar su culpa Hay un sinnúmero de cosas Sino que personas Privadas de libertad Que están por delitos Menores Imagínense Están también sujetos A peligro Y compartiendo Juntos Con la lata Con personas Que son Terribles Que son realmente Peligrosas Que cometen Hechos macabros Hechos horrorosos Es una Como tú mencionas Para la familia También es preocupante O sea Yo si pido A las personas Que los hombres En este caso Por delitos menores Por situaciones Que se pueden Llegar a consensos Como el tema Por ejemplo De la manutención No me quiero ir más allá Traten de llegar De resolver De llegar a acuerdos Porque ahorita Ir a cana Es complicado Poner en riesgo La vida del hombre Entonces traten de ser responsables Hablen bonito Para evitar ese tipo de situaciones Porque mira lo que está pasando Seis en punto de la mañana Mi querida potter Disculpa que te interrumpan Porque yo soy Seis en punto de la mañana Y por eso nosotros Estamos licitados Y despertar Estamos listos Momentáneamente Hoy juega El poder Arriba Toma, 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 Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma ¡Tiene el poder! Señores y señores Hoy buenos días Muy bien De maravilla Y yo quiero que usted También se levante Con ese ánimo Que hoy nos embarga Con esa alegría Recuerde que Mientras usted se levante De esa manera Su organismo Se lo va a agradecer Su estado de ánimo Su espíritu Claro Oye, cuando tú tienes coraje O cuando estás mal encarado Tu organismo se inflama Empiezas a enfermarte Y empiezan a aparecer Las enfermedades O sea ¿Tú has escuchado Cuando te dicen Oye, cambia ese hígado Porque no es que es un hígado Se enferma el hígado Cuando hay hígado Tienes cara de hígado ¿Qué es? Claro, Marín Y eso que no te digo Otro tipo de cara Que uno puede tener Entonces El día de hoy Trate de poner el mejor rostro Sonría Pele la mazorca De oreja De oreja La mazorca Pues los dientes Pele, pele, pele ¿Cómo es? Es un ratito Mi querido Guaui ¿Qué es pelar la mazorca? ¿Cómo es? En el barrio Siempre dice Ahí está pelando los choclos Por ejemplo Está sonriendo Y la mazorca De oreja a oreja Porque quizá los choclos Ah, eso sí Oiga, hoy día vi A dos duendes Llegando bravísimos así Con cara de blanco Uno más bravo que el otro Hoy fue el día Hoy fue el día Bravísimos Esos son los panos Por si acaso No sé que está oriando No, no, no Muy bien Perfecto Y el otro duende Peor, por adelante Uno más Llegó la Navidad Eso Seis y uno de la mañana Siguen, siguen A levantarse A despertarse Todo el mundo Vamos arriba Con ese ánimo Arriba En el despertarse En el despertarse En el despertarse Tiene Tiene Pare ojo Pare la oreja Y ponga atención A la cuenta De la emergencia De la emergencia Del Guayas Agentes de la brigada anticriminal Desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilios y personas que operaba en diferentes ciudades del país Gobierno y Conalle no lograron consolidar un acuerdo tras un segundo intento El precio de los combustibles entró nuevamente en análisis Aún no hay consenso entre los transportistas urbanos y la ATM de Guayaquil La tri, lista para enfrentar a Venezuela por las eliminatorias rumbo a Catar El partido se jugará a las 16 horas Muy bien, cuatro de la tarde estará jugando la selección ecuatoriana de fútbol más adelante en el segmento deportivo Copa Con toda la información, el planteamiento y la planificación que tendrán los ecuatorianos para enfrentarse a los chamos, a los venezolanos Hoy conoceremos más adelante los 11 titulares Claro que sí, de Venezuela también, que a propósito hay artísimos venezolanos acá Y van a vibrar y vivir intensamente este compromiso Muy bien, vamos Empezamos con la información Aún no hay consensos entre los transportistas urbanos y la ATM de Guayaquil Pues la gerente de la Metrovía, Paola Carvajal Confirmó que no está contemplado el estudio técnico para el aumento del pasaje Sino la entrega de compensaciones Sin embargo, el dirigente Cristian Sarmiento Insistió en que el aumento mínimo debe ser de 10 centavos Vamos a ver la nota a continuación Lo único que está confirmado es que la suspensión del servicio en un 50% se mantiene en Guayaquil Dos horas y media tomó el diálogo entre transportistas y autoridades de la ATM Que aún no logra el humo blanco No puede ser un valor menor a 40 centavos Se justifica con el precio de los combustibles el alto costo de los insumos por medio de este Paola Carvajal lo suscribió No habrá estudio técnico para ningún aumento Pero tampoco se niega a seguir en la mesa Hemos planteado alternativas de compensación y vamos a seguir trabajando en esas alternativas De hecho hay una segunda reunión que se va a la próxima semana Valores que están estipulados mediante los impuestos de los ciudadanos Y no estamos para eso Parecen decididos pues afirman Si no han sacado todas las unidades es porque no tienen para el mantenimiento Menos el combustible, dicen Nosotros también vamos a trabajar con especialistas para los estudios técnicos Porque no voy a esperar ¿Sería un estudio objetivo si ustedes lo van a contratar? Va a ser un estudio que tendrá que dar una sugerencia de la realidad Aún así la gerente de la Metrovía aclaró que hoy sin mayores dilaciones Lo que nosotros estamos recordando al sector transportista Es que hay dos tarifas digamos aprobadas en Guayaquil Una de 30 y una de 35 Que ellas rutas o aquellas cooperativas que estén interesadas en mejorar el servicio Pues se acerquen para ver, para que nosotros podamos verificar o validar ese servicio Para enfrentar la escasez la Metrovía amplió su horario de atención Que llegará a las 21 horas con 30 minutos Hasta que aquí se firme un acuerdo por la ciudad Informó Jorge Escobar Ahí está Yo creo que están las cosas claritas tal cual como el agua Se ha realizado un estudio técnico Se quiere revisar el estudio técnico por parte de la gente de los transportistas El gremio de los transportistas El gremio de los transportistas La señorita Carvajal ha manifestado Bueno, aquí no se va a revisar Aquí lo que se va a dar son compensaciones Y si es que, si es que se revisa, va a la línea un bus y dice Quiero cobrar 35 centavos, venga para revisarlo Tiene aire acondicionado, tiene todo en orden, tiene las llantas bien Ella dijo muy claro, mejorar el servicio El servicio La línea quiere mejorar el servicio Cobre sus 35 centavos Que me parece lo más Que son dos tarifas aprobadas Las de 30 y 35 centavos Que sabemos que las que cobran 35 centavos Son las líneas de transporte nuevas Que te llevan con aire acondicionado Y que tiene que ser así Tienen que funcionar con aire acondicionado El tiempo de su recorrido O sea, todas las horas durante el día Y van a haber compensaciones Pero lo del estudio técnico Eso no va Claro, ahora dice que ellos también van a tener Dicen los choferes que quieren también un estudio técnico El representante lo dijo Muy acucioso Le preguntó Y ese estudio técnico Por cuenta de quién Que ustedes van a hacer Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y para dónde? O sea, no, ellos pueden de forma independiente Tratar de hacer ese estudio técnico Pero ya las autoridades le dijeron que eso no va Entonces, imagínate Muy bien Son las 6 de la mañana Con 7 minutos Llega el momento de volver a conversar De enlazarnos con Carlos Julio Gurumendi Adelante, Carlos Julio Desde la madrugada Varias personas se encontraban Y cerca de las 5 de la mañana 4 y 3 ¿Qué? Que estamos al aire, Carlos Me escucho Estamos al aire, Carlos Julio Buenos días Hola, hola Allá Estamos al aire, efectivamente Compañeros Esta transmisión en vivo y en directo Son las 6 de la mañana 6 de la mañana Con 8 minutos Desde el cerro Las Cabras Aquí en el cantón Durán Oiga Alarmado Alarmado Están los habitantes De este populoso sector Pues en horas de la madrugada Se escucharon varios disparos Cerca de las 3 de la mañana Y estaba un carro Ahí está Ahí está Un gris Un vehículo gris Con varias personas Bebiendo Bebiendo Hombres, mujeres En el sector Justo en ese sector Hace dos semanas Se encontró a un decapitado Ahora A dos hombres En el interior Quienes fueron asesinados Con varios impactos De bala Según la policía Extraoficialmente También se ha dicho Que ellos llegaron Llegaron Estaban bebiendo ahí Tenemos imágenes Por favor Si la producción me ayuda A rodar las imágenes De las primeras imágenes Que pudimos captar Ya estaban al aire Muchas gracias Daniel Por decirlo eso Ellos llegaron Estaban bebiendo Hombres, mujeres Cuando de repente Varios sujetos Llegaron caminando Sacaron sus pistolas Y le dispararon Comenzaron Un cruce de bala Quienes viven en el sector Nos dijeron De que fue Una balacera terrible Es en el ingreso De subir Al cerro Las Cabras La parte posterior Ellos Llamaron a la policía Al eco 911 Y de inmediatamente Se hicieron presentes Hace pocos minutos Estamos esperando El departamento De criminalística De la policía El carro de medicina legal Que llegue a este sector De Las Cabras En el Cantón Durán Alarmante Dos muertos Dos muertes violentas Se registraron Ahí está El personal El personal De criminalística Está de blanco Haciendo Las dirigencias Del caso Recavando Las balísticas También están dando Queriendo conocer La identidad De los sujetos Quienes murieron Quienes murieron Baleados En este sector Este es el sector De las Cabras Del Cantón Durán Donde en horas De la madrugada Se registró Esta balacera Y cayendo Dos muertos Aquí en este punto De la provincia Del Guayas Bien compañeros Vamos a esperar Vamos a esperar Que más adelante La policía Pueda terminar Esta diligencia Junto al fiscal De turno Y nos den alguna Declaración Para conocer La identidad De los muertos Y sobre todo Si tienen algún Antecedente Penal Estos dos Fallecidos Es la información Que se genera Compañeros A esta hora Arrancamos El día Arrancamos Esta nueva jornada Informativa Con muertes Violentas En la provincia Del Guayas En el Cantón Eloy Alfaro Durán Alinson José Luis Amables televidentes Muy buenos días Muy buenos días Carlos Julio Muchísimas gracias Por tu informe Por tu reporte A esta hora de la mañana Y ya uno Prácticamente Estaba mal acostumbrado Porque no se ven acostumbrados Por este tipo De situaciones Que se están dando Cuando no hay Crímenes Uno nos dice ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Es al revés Bueno 6 y 11 de la mañana Ahora sí A hoy nos vamos Mi querida Gracias Carlos Julio Gracias Carlos Julio Nos vamos de cumpleaños Mi querido José Luis Vamos a celebrarte Vamos a cantarte Y a desearte Todo lo bueno Que esta vida pueda darte ¿Quién está de cumpleaños El día de hoy? A ver A ver A ver ¿Quién está por ahí? Vamos La primera Al frente se llama Vamos Ángel Baucaño Feliz Montaño Montaño Ángel Montaño Feliz cumpleaños Angelito Número 4 Estás hermoso Mi rey Que adiós el día Que hoy termine el curso Y la paz Es maravilloso Muy bien Ahí está Está desfrazado el hombre Ahí en este momento Vamos Otro Otro más Vamos Eddie Sánchez 40 años Aquí está Feliz cumpleaños Para Eddie Que tengas el mejor De los días Carillo Bendiciones ¿Está bien? Sí, todo bien Ajá, ya De acuerdo Perfecto Madeline Martínez ¿Quién está? Nelson Montoya Mi amor Feliz cumpleaños Su primer añito Mi rey Que bello Tómate toda la papilla Toda la sopita Y que vive el cumpleaños Perfecto Vamos con más A ver ¿Quién tenemos En esta oportunidad? A ver Mario García 27 años Felicitaciones Ahí está con la familia Por ahí hay un hincha De Barcelona También Un abrazo Enorme En esta ocasión Ahí estaba Bueno Nosotros vamos a hacer Una pausa Son exactamente Las 6 y 13 De la mañana Pero antes de la pausa Pero antes Dijo Morante Primo de Agudo Cuando conversaba con Julio No, entró con Disimulo Ah, en el barrio del Segundo Exacto Oiga Este video Es espectacular Un hombre se salvó De morir Cuando el arma De un sicario Que le apuntó No le funcionó Mira Ese hombre Un ángel Tiene atrás Tiene un gran propósito Todavía no es tu turno Y no es ángel Guaraca Tiene un ángel Espectacular Que lo sigue Y lo persigue Ya venimos con eso y más Muy bien Estamos de vuelta Arreglándome el cuello Mi querido potro Ya le va Ya le va Ahí está Usted todo bien Y a China ¿Cómo está su China? Bien Ahí media desrengada ¿La asiática? Sí Está difícil Bueno, bueno Vamos a hablar cosas de adultos Bueno, ¿y qué estás tomando para la asiática? No, 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 no No, no, no No, no Ya es la vejez La vejez No, la vejez Bueno, son las 6 y 17 Bueno, ahí bonita No, no puede No, es que me da miedo Quedarme tiesa Me da miedo Me bailoteo Quedarme así Y ya no sufrir Pero podemos intentarlo Eso es lo de mes No, no, no Dejó ese mes Va a aparecer esos años viejos De primero de enero Los ensoraron 6 y 18 de la mañana Vamos a levantarnos todos Señoras y señores Arriba con el despertar Hoy llega el calor ¡Eh! ¡Vaya bola! Ahí ya se pone al mediodía Se instala ¡Viva! Con eso es el mediodía Deja tu carro guardado En eso 6 y 18 de la mañana Listo se fue Se fue Ya el productor dijo Punto dios Se acabó Se acabó esta pantomima O te compones o te compones Diga, ¿qué me estás haciendo calentas, verás? Exacto Muy bien 6 y 18 de la mañana Vamos ahora sí con este video Es impresionante Así es Lo que van a ver ustedes Es impresionante Ahora tenemos que contarte Que un hombre se salvó de morir Cuando el arma de un sicario Que lo apuntó en la cabeza Para dispararle No percutió El hecho se registró En el suroeste De la ciudad De Guayaquil Vamos a ver la nota Se acercó a una mecánica Para que le revisaran los frenos A su vehículo Y mientras esperaba Fue sorprendido Por un hombre Que se acercó a él Apuntó a su cabeza Con un arma Pero al momento De disparar Esta no percutó Por algún problema mecánico O por falla de munición Es decir No salió ninguna bala Y el señor El que iba a ser La víctima Se quedó como que sin nada Se quedó frío No No llamó ni a los policías Nada Él se quedó en blanco El cliente me pregunta A mí Oye tú lo conoces A ese mal Y yo no Yo no lo conozco El hecho se registró Pasadas las 9 y 13 De la mañana Del martes 9 de noviembre En las calles 25 Y García Goyena Suroeste de Guayaquil Era una persona Color morena Alto Flaco Pero ahí no se le vio bien La cara ni nada Porque Estaba con mascarilla Con la gorra abajo El antisocial Se fue caminando Como si nada Y giró en la esquina El hombre que se salvó De morir Reaccionó minutos después E intentó buscar A su victimario Pero ya no lo encontró Si se los monstruos Cuidados Son panas que vienen así De repente Uno no sabe Como uno está Para atender Para dar servicio Uno le va a estar Preguntando lo antecedente En que trabaja En el video Que captó la cámara Se observa la llegada Del sicario Quien disimuló Esperando unos minutos En la esquina cercana Antes de avanzar Hasta su objetivo Sin imaginar Que el arma Le jugaría Una mala pasada Y no lograría Percutir Informó Celeste Dueñas Oiga Me parece esto De película O esos Esos reportajes De milagros Asombrosos Y esas cosas Así que pasan En algunas de estas aplicaciones Porque este señor El que se salvó Ese tiene que agradecerle A todos los ángeles Los arcángeles Y los querubines Y estar metido En la iglesia 24 horas Porque a este le dieron Una nueva vida Una nueva oportunidad Para vivir Porque justamente De lo que parece Es que no le percutió El arma Otros me decían No, lo que pasa Es que lo reconoció Y entonces No le disparó No, pues si fue La cabeza El va a querer Con toda la intención Y alevosía De querer cometer El delito Hermana de mi vida Va directo a la cabeza Eso es para reventar De los sesos De querer ejecutar Pero por supuesto Puede ser los efectivos Para mí Al hombre Yo estoy con la nota Con mi querida Celestita No le percutió el arma Si no me lo ha mandado A la eternidad Las imágenes hablan Por sí solas Y por eso estamos Replicando y replicando El video De una a la cabeza Así es O sea, no es que Él hizo La A La de A gallo Gallo Lo que yo creo Es que él no sigue ¿Cómo le dicen Con las pistolas? Rastrilla Exacto No lo vuelve a hacer Porque ya es levantar Este, ya mucha evidencia Él coge así Y se guarda otra vez De la pistola Claro Pero imagínate O de pronto lo hizo Por acá O la rastrilla en corto Vamos a ver aquí Mira que él está en el fondo Él ya lo tiene Identificado a su víctima En la esquina se para Unos minutos Sí, él ya la tiene identificada No es que No lo tenga identificado Por eso te digo A mí me parece que No le salió el disparo No le percutió Mira Ahí está Imagínate tú No, sí Como que mientras la tiene aquí Vuelve a hacerle Claro, sí le hace Al fierro y nada ¿Cómo? Al fierro, al arma Al arma, ¿no? Oiga, le hace Ese que dicen que es el sonido Uno de los sonidos Más Que te ponen el Hace escalofriante Imagínate Y se queda frío El, 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 también El Se queda en blanco Y no va a ser Imagínate Es que no sabes qué hacer Cuando ya recapacita Cuando ya reacciona Eso Ay, Dios mío Eso imagínate en tu cabeza No, no No, por eso creo que debe ser Pero una cosa mortal Que Dios nos libre Y nos favorezca Pero Este señor tendrá Que obviamente protegerse Tiene que estar protegido En el sector de la 25 Y García Goyen Esto es suburbio Guayaquileño Porque si está pedido Mi querida En cualquier momento Así que tiene que pedir Ayuda de inmediato A la policía Para que le dé custodia Me interrita Hasta que se pueda Así es Y este que no percutió Y que se lo identificó En cámaras El que lo mandó Ojalá y no le den papá Aguántate la risa 6 y 23 de la mañana Seguimos con más información Mientras el Ministerio de Educación Planifica el retorno obligatorio A clases presenciales En Guayaquil Los padres de familia Expresan su preocupación Por temas de bioseguridad Y por las malas condiciones En las que están Algunos planteles Veamos la nota a continuación Será el 15 de noviembre Cuando el COE Nacional Apruebe o no El retorno obligatorio A las aulas de clase Por petición Del Ministerio de Educación Obviamente Los estudiantes Que tengan síntomas Y o tengan Un caso confirmado De COVID No podrán asistir De manera presencial A la clase En Guayaquil Las madres de familia Y representantes Aseguran que ya se les habla De esta posibilidad Ajá, sí Ahorita lo acabo de decir Que si va a haber clase En diciembre Pero es que me digan Las señoritas Sí, si nos han dicho Sí que vamos a regresar Pero todavía no sabemos Posiblemente están diciendo En diciembre Otro dicen enero No estoy segura Mismo cuándo será Pero reconocen Que se sienten preocupadas Por dos causas principales La primera está relacionada Al tema de bioseguridad Ya que consideran Ya que consideran Que será muy difícil Controlar el distanciamiento Entre niños Para mí me recomienda De que sea Clases virtuales Porque usted sabe Que todavía el COVID Está todavía Yo para mí Mejor en videollamada Porque por ejemplo Ahorita todavía creo Que todavía está Esa enfermedad También les inquieta Las condiciones En las cuales permanecen Algunos planteles educativos Señalan que durante El tiempo del confinamiento Muchas de estas instituciones Sufrieron la pérdida De sus materiales Y equipos Por lo que No han sido restauradas Para enfrentar El proceso Todos esos cables Se van robando Los hacheros Se meten así Por las paredes De su parte La ministra de educación Asegura tener Un plan B En relación A las condiciones Actuales De los planteles Los estudiantes Serán reasignados A otros predios En distintas jornadas Pudiendo ser Estos predios De sostenimiento fiscal Inclusive Predios de sostenimiento Fiscomisional O espacios comunitarios Informó José Morales Oiga Me mire Las situaciones O las cosas Que están Divididas Desde que está Algunas madres De familia Con la ilusión La esperanza De que vuelvan Sus hijos A las clases Que sean presenciales Y otras Que dicen que no Que siga El tema De las clases Virtuales Algunos que inclusive Hasta sacaron A sus hijos De los diferentes Establecimientos Educativos Y tomaron Otras alternativas Donde Hay un 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 egreso Menor Del que estaban Acostumbrados A pagar Por ejemplo Claro Mira Lo que yo te puedo decir No solamente En las instituciones Particulares Particulares Sino en instituciones Fiscales Porque no contaban Con los recursos Tecnológicos Para poder tener Una educación En línea Esas son las personas Que deben De volver A las aulas Ahora yo estoy segura Que el ministerio De educación Va a tratar De mejorar Las instalaciones Recordemos que no solamente Es el tema De la pandemia Sino que En estas escuelas Durante el tiempo Que estuvimos encerrados Que estuvimos confinados Se han desmantelado Se han robado Las cosas De las escuelas Entonces yo creo Que el ministerio De educación Va a tratar De regular Esta situación Antes del retorno Obligatorio Que nuestros hijos Padres de familia Lo necesitan No es lo mismo Estudiar en línea Para un adulto Que para un niño Que tiene que estar En actividades Constantes Que tienen que desarrollar Su psicomotricidad Que tienen que desarrollar Sus actividades Tienen que realizar Actividad física Entonces hay que ponernos De acuerdo Tenemos como ciudadanos Que apoyarnos Y tratar De adecuarnos A las situaciones Yo estoy seguro Que esas situaciones Van a mejorar Y tienen que regresar De forma presencial A la escuela O sea al colegio A hacer sus actividades Escuales Claro Bueno Exigen retorno al cine Exigen retorno a los estadios Recién de todos A los conciertos También vamos con los Si es que Guarda todas las garantías Esta debe ocupar El primer lugar El tema de la educación Este es el primero Porque debe ser Ahí abordado Por el Estado Y por toda la gente Temblón 6 y 27 de la mañana Señoras y señores Aquí tenemos Donde nos ha enviado El querido productor El estudio El instituto geofísico Perdón El instituto geofísico Ha manifestado En un tweet Que se evidenció O se pudo sentir Un sismo preliminar Este día 11 de noviembre Magnitud 4.28 de profundidad Mi querida Potra Imagínate pues Todo eso ocurrió Exactamente en Naranjal En la provincia del Guayas José Luis Esto ocurrió ¿En qué horario? Esto ocurrió El Guayas Tal como tú Lo manifestabas Mi querida Potra Temblor Se sintió En la provincia del Guayas Específicamente Si la tierra tiene Yo me voy a decir Exacto En el kilómetro De 12.25 kilómetros De Naranjal Si usted lo sintió Pues puede comunicarse Con nosotros Escribir Acá Al teléfono Que regularmente Nos escriben Para ver Si lo sintió ¿Lo sintió usted O no lo sintió? No lo sentí Y usted ya estaba Despierta Ya es ahora Ya estaba esperando Porque me pasen viendo Imagínense 4.43 Ni el Expresso Dice que lo ha sentido Ni el Expresso Lo sintió 4.43 de la mañana Fue este temblor Oiga Pero ha sido más o menos Bueno 4.28 La profundidad De 5.00 kilómetros Bueno Ahí está entonces En Naranjal Que es la tierra De los cangrejos Me da nada Comer unos cangrejos Riquititos los cangrejos Espectacular Carapacho Pata de mula Sí, riquito No, fue de pata de mula Pata gorda Ensalada Allá hablábamos De los cocados De pata de mula Bueno Ensaladita Madurito Riquitito Todo Seguimos Seguimos Son las 6 En la mañana Con 29 minutos Y nos vamos De cumpleaños La pota de morder Está así la potra Lista para morder Así estoy Ahora Vamos Ahora Hachos Míralo Míralo ¿Cómo se llama Ambrudadísima? Ambrudadísima Ambrudadísima Felicitaciones Gloria Que estás en toda la gloria En la fase Muy bien Gloria Gloria La gloria eres tú Gloria Dice que la gloria Está en el cielo Dale Rafaela Tapia Feliz cumpleaños Mi amor Número 3 Rafaela Estás guapísima Otro besito para ti Rafa Cuídate mucho Y que viva la cumpleñera Vamos con más A ver Aquí está Ruxa Es 27 años Qué linda Es hawaiana Ah que disfrute Muy linda Bella Espectacular Un abrazo Enorme Vamos con más Dale A ver Odalis La reta Feliz cumpleaños Número 24 Odalis Que tengas hoy El mejor de los días Que vivas esta fecha Con mucha alegría Eso Muy bien Perfecto Vamos con más Seguimos con más Amables televidentes Vamos mi querido Danielito Métale chocolate Métale chocolate Veo Jaden Mora Jaden Feliz cumpleaños Número 7 Jaden Jaden Ahora las peladas Son Jaden Jaden Bad Boy Justin Imagínate Hidner Bueno feliz cumpleaños Que pases muy bonito Ese día Muy especial Para ti Jaden Jamie Jeremy Jardy Simi 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 Dele Ojo Que más A ver Aquí está ¿Quién? Jaxi Vera 42 años Tiene mi edad Jaxi Un abrazo Enorme Imagínate Imagínate Recibido Recibido Más Madre mía Paren ya Esta matanza Por favor Paren ya Ecuador Ecuador Siempre Primero Ecuador Siempre Primero Señoras y Señores El día de hoy Juega la Tricolor Frente a Venezuela Ya se ha hecho Un clásico Aquí en Ecuador Ecuador Venezuela Es un clásico Ah Hoy día ¿Cuál es el plato Típico Que usted diría Si va a concursar Un concurso Mundial Gastronómico Para representar El Ecuador Uno de nuestros Platos típicos Bueno hay algunos Y usted dice Con este gano Con este gano Podría ser Un típico Un arroz Con menestras Con menestras Y le pongo Las proteínas Asadas Con una Proteínas De chimichurri Puede ser Cerdo Puede ser Pollo Carmen Ya Yo me iría a concursar Con un Bolón Bolón también Con una cazuela Con un encebollado Podría ser frente Entonces a Arroz con menestras Frente a arepa Un arepa Arepa con arroz con menestras Miren ese clásico El día de hoy Soy 37 Suerte para Ecuador Y algo que De verdad Que nos pone mal Nos pone confundidos Porque estas situaciones No paran Es que Asesinan a un menor De edad En el sur De Guayaquil La víctima Recibió Alrededor De 16 Disparos Por parte De sicarios Que se movilizaban En motocicleta Terrible Vamos a ver La nota El crimen Se produjo En la cooperativa Batalla de Tarqui En el Guasmo Sur En el lugar Sicarios En moto Balearon A un joven De 17 años Identificado Como Kenneth Ramos Santos El adolescente Compraba alimentos En un restaurante Del sector La víctima Fue llevada En una trisimoto Al hospital Del Guasmo Donde los médicos Confirmaron Que recibió Al menos 16 disparos En distintas Partes Del cuerpo En el sitio Agentes de criminalística Recogieron Alrededor De 24 Indicios Balísticos Evidencias Que serán Analizadas Para identificar A los responsables La Policía Nacional Investiga Esta nueva muerte Violenta Para establecer Las causas Que la motivaron E identificar A los autores Materiales E intelectuales De este caso Informó Jorge Salazar ¿Qué habrá hecho Esta criatura? Inclusive Si me cabe Me permite el término Menor de edad Donde está prácticamente A esa edad Conversando con los amigos ¿En qué habrán dado? Estudiando ¿Qué habrá pasado? ¿Cuáles son O cuáles fueron Los móviles Para que sea Masacrado? Porque fueron 16 balazos Impactos de bala Impactos de bala O sea, no es que uno Le pegue Fueron 16 impactos de bala Yo me recuerdo Cuando tenía 16 años Te pegaban 16 correazos Cuando cumplías No sé si ahora Hay esa práctica Pero antes Tus propios panas 16, 17 años Pa, 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 pa 17 Pero acá le entran a balazos ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué? ¿Cuáles son los móviles? ¿El por qué? Si llega la vida De este adolescente ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos Eso queda en manos De la Policía Nacional Que va a investigar Las causas De esta muerte violenta ¿O qué no quiso hacer? Quizás Es que Esa es otra también Ahora es Plato Plomo Como decía este señor No hace muchos años Decía Si tú no quieres Ah, no quiere Plac O si quisiste Plac Entonces tú decías Algo Una frase Que es tal cual ¿No? Cuando son este tipo De cosas Si es que Fuese el caso ¿No? Cuando tú estás Indiscuido El tema De la droga Que no sé Si sea el caso Yo te hablo A grosso modo Si sales A la cárcel O si sales O te vas Derechito A un cementerio No hay de otra No hay otra salida Vamos a ver Cuáles fueron los móviles Cuáles fueron las causas De este terrible asesinato 16 balazos A un adolescente De 17 años En el sur De Guayaquil En el sector del Guasmo Imagínense todavía Ok, bueno Continuando con La información ¿No quiere irse? Sí, sí Sí, vamos a GQ ¿De qué? ¡Vámonos de cumpleaños! ¡Eso! ¡Vámonos de cumpleaños! ¡Vámonos de cumpleaños! Usted tuvo la vida De hacer rizar En esta bonita tierra En Ecuador Vamos a ver Quienes hacen cumpleaños El día de hoy ¡Vámonos de cumpleaños! ¡Eso! ¡Vámonos de cumpleaños! ¡Vámonos de cumpleaños! ¡Vámonos de cumpleaños! Porque aquí estamos Listos para llevarles A todos ustedes La interacción De los cumpleaños Este día Están Espectacular ¡Qué linda niña! ¡Daniel Achoes! ¡Danielista! ¡Qué linda que estás! ¡Feliz cumpleaños número 2! ¡Que la pases muy lindo En este día! ¡Felicitaciones! ¡Vamos a ver! ¡Rápidamente aquí tenemos A un caballero! ¡Daniel Villamagua! ¡13 años! ¡13! ¡13! ¡13! ¡Daniel Villamagua! ¡Vamos con más Danielito! ¡Atención! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Felicidades! ¡Martín Burgos! ¡Compadre querido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Número 80! ¡Él es potranático! ¡También! ¡Me he hecho! ¡Con mucho cariño para ti, mi amor! ¡Estás precioso y bien acompañado! ¡Va a ser lindo este día! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Vamos rápidamente! ¿Con quién más? ¡Yaret Pisco! ¡10 años para Yaret! ¡Yaret! ¡Yaret! ¡Se me fue Yaret! ¡Oh, Yaret! ¡Vamos con más! ¡Déjale, maestro! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Ven! ¡Briana Yanga! ¡Feliz cumpleaños número 10! ¡Urianita! ¡Que hoy la pases muy bonito! ¡Viva la cumpleañera! ¡Está sentada en los Juegos de Tronos! ¡Juego de Tronos! ¡Juego de Tronos! ¡Vamos! ¡Él es! ¡Qué linda! ¡Quinceañera! ¡Yo creo que a todos los hombres! ¡Brigit! ¡Ok! ¡Brigit Menéndez! ¿Cuántos años cumple? ¡Quince! ¡Quince años! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Viva esta quinceañera hermosa! ¡No, no, no! ¡Que hoy, pues! ¡Sea el comienzo de una nueva etapa más linda! ¡Hay más responsabilidad! ¡Pero sé que vas a poder sobrellevar todas las situaciones! ¡Un abrazo para ti, Brigit! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Viva! ¡Disfruta esta linda edad! ¡Que cumplimos cuando somos adolescentes! ¡La niña Brigit! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Mónica Borán, 46 años! ¡Mónica Borán, 46 años! ¡Señora Mónica! ¡Un besote inmenso! ¡Señora Bonita! ¡Muy bonita señora! ¡Y ahí está acompañada también con su hermana, con su hija! ¡No lo sabemos! ¡Pero lo que sí sabemos es que disfrute de su cumpleaños! ¡A ver! ¡Quién es! ¡Bayron Castillo, mi pana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está Bayron Castillo! ¡Seleccionado de la tri y jugador de Barcelona! ¡Felicitaciones! Muy bien, y con esto nosotros nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con todo el informe del segmento deportivo Copa con la alineación de Venezuela y por supuesto de la tricolor. Se viene una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas para ir a Qatar 2022. Nosotros estamos contigo, Selecciona, y todo el detalle del posible auce titular, tanto de Venezuela como de la tri, aquí en el segmento Copa. ¿Nosotros nos vamos a cantar o a Qatar? A cantar. A las dos cosas, yo quiero ir a Qatar. Dos cosas. En el 2022 yo quiero ir a Qatar y también a cantar. La seguridad en el cantón San Borondón, el municipio local presentó el nuevo sistema integrado de vigilancia. Veamos. Disminuir el índice delictivo en San Borondón es la misión de la alcaldía de este cantón guayacense. Para lograrlo, este miércoles presentó el nuevo sistema integrado de vigilancia que formará parte de su plan seguro. La implementación de estos equipos tiene una inversión de más de 10 millones de dólares. Con cámaras de última tecnología, con algoritmos que van a poder identificar a los delincuentes, lector de placas, en fin, un trabajo innovador que va a servir para que este cantón siga siendo un cantón seguro, un cantón de paz. El control vial se efectuará a través de las cámaras interconectadas con el nuevo centro de vigilancia. El personero municipal además aseveró que el cuidado de sus ciudadanos también se ejecutará por vía fluvial. Para complementar la obra, se entregarán alarmas comunitarias en los barrios de la cabecera cantonal y equipos de radio base en las ciudadelas de la vía San Borondón, informó Maite Morán. Bueno, pues extraordinario, ¿no? Por todas las situaciones que se están viviendo, que están pasando en San Borondón, pues esta es una muy buena opción que va a permitir estar un poco más tranquilo a la gente que ve por ese sector, también a la gente que está precisamente afincada. Mira que tanto, algunas cosas que se han vivido también en la vía San Borondón, robos y todo lo demás, que complican obviamente la circulación inclusive de los transportes en ese sector. Son las 6 y 56 de la mañana, ¿me permite mi querida Potra para seguir? Por favor, continúe. Eso, muy bien, perfecto. Y es que ahora vamos al municipio de Guayaquil, que llevará a cabo este 13 de noviembre un festival de flores en el Malecón 2000. Los participantes deberán elaborar esculturas con variedad de flores. Veamos esta alegre y colorida nota. El Festival de las Flores en Guayaquil se trata de un evento en donde se expondrán 148 esculturas, las cuales son decoradas con flores de todo tipo. Este evento lo impulsa la municipalidad de Guayaquil y la idea es mostrar a la ciudadanía y a los visitantes lo que la creatividad puede llegar a elaborar. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, dio detalles de lo que se llevará a cabo. Las flores que se utilizarán en este festival son rosas, minirosas, claveles, margaritas, girasoles, aliento de bebés, herberas, avechillas, alelíes, lirios. En este evento se lucirá el arte, la creatividad, el talento. Serán 150 artesanos los que demostrarán su talento. La exposición es gratuita y se la realizará este 13 de noviembre en el Malecón 2000 de Guayaquil. En esta ocasión hemos querido darle una importancia al artesano ecuatoriano, al artesano que también merece ser parte de esta reactivación, en donde tenemos una cantidad innumerable de flores. Una forma de distraerse de manera sana y en familia, informó Julio César Saona. Aquí está, entonces se va para allá para observar este desfile de flores, de estructuras florales. ¿Qué le parece? Me parece increíble que este tipo de actividades se den. Yo creo que es como un aliciente ver flores, colores, cultura. Y también conocer parte de lo que aquí mismo se está fabricando, lo que aquí mismo se está sacando, que son estas flores maravillosas. Nosotros somos grandes exportadores de flores. Así es. ¿A usted le gusta que le regalen flores? Sí, le regalen flores. Claro, a toda mujer le encanta que le den flores. Una buena oportunidad. Muy bien, perfecto. Llévela, por favor. Te mando flores que recojo en el camino. ¡Vaya me voy! 6.58 de la mañana. Con esto nos despedimos del despertar. Que tengan una gran mañana. Muchísimas gracias por elegir amanecer con nosotros en el despertar de la noticia. Y ahora viene la noticia primera emisión. Ahora estará la licenciada Rosalena Páscones. Mi querida Luisita, hoy día no está, pero ya mañana se reincorpora. Así que mi querida Rosalena, y estamos aquí con la noticia primera emisión. De Bolón, usted. Sí, asado. Asado. Muy bien, ya venimos. Lo espero. Adiós. 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 Adiós.